Música 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 A che sensazione Po' la dignità E come il modo Elodità Quello che resta Il buono dentro a me Non c'è stato un caldo Ci combi il pop Mi ho laddato El panico, el disparado tú El disparado tú, su el cemento ruido que me recuerda dónde estás Ahora capisco que preferisco a ti A ver, a ver, a ver A ver, a ver El disparado tú, su el cemento ruido El disparado tú, su el cemento ruido El disparado tú, su el cemento ruido El disparado tú, su el cemento ruido